¿Qué pasó muchachos? Estamos en el turno 120 con Dido y tenemos ya los contrafuertes que creo y también tenemos el eureka de maquinaria por tener tres arqueros, contrafuertes creo que no me sirve para nada más que para venir a cartografía, perfecto, esto sí que me sirve cartografía, seis turnazos para cartografía y vamos a ver, Blizz ha aceptado mi trato, un trato que le hicimos creo que a Gilgamesh a Gilgamesh que le mandamos incienso y nos mandó mármol, perfecto, con esto tenemos todas nuestras ciudades extasiadas lo cual está bastante, bastante bien, tenemos ahorita la posibilidad de hacer 50% hacia 50% de producción a tropas entonces la pregunta sería si valdría la pena hacer alguna tropa no lo sé no lo sé, tal vez quisiera hacer mejor pero algunas tropas, algunos barcos bueno necesitamos aquí hacer más tropas para potenciar mercenarios que yo creo que vamos a hacer, a ver, estamos a, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 5 tropas 6 con este, 7 con este, o sea que me falta una tropa más para potenciar mercenarios así que yo creo que vamos a hacer otro lancero yo creo yo creo que vamos a hacer otro lancero otro lancerito y por acá seguimos explorando el mar venimos, venimos hacia acá venimos aquí para fundar esta ciudad me voy a quedar prácticamente a punto de fundarla vamos a dejar ahí a este barco protegiendo a nuestro a nuestro, 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 nuestro colono y vamos a mandar yo creo que algo de tropas hacia allá para proteger este, esa ciudad yo creo, ¿no? yo creo que si deberíamos de mandar algunas tropas creo que podemos mandar no lo sé, no lo sé tal vez cuando menos algún arquero creo que eso no estaría nada mal y por acá vamos ahora a cortar esto de acá vamos a cortar esto de acá y vamos a mandar yo creo que este, este arquero a defender esta parte del sur no hay que hacer que se nos adelante aquí este señor el, el Matías Corvino y nos madrugue el cabrón vamos a quedarnos por aquí y vamos ahora sí a poner a poner que me cago en su puta madre bueno, es que necesitamos trocar esta casilla y creo que ahora sí vamos a poder poner así es, ahora sí podemos poner este parque de la ciudad perfecto perfectísimo y entonces ahora vamos a mandar yo creo que a Liang acá para poner otro parque de la ciudad acá entonces vamos inmediatamente al mandar a Liang a Viruta perfecto sirve que va a ayudar con el problema de población que tenemos ahí mientras que, mientras que, mientras que seguimos avanzando hacia acá a ver, tenemos cuatro cargas yo creo que una carga va a ser poner aquí una mina aquí se va a hacer la primera carga la segunda creo que va a ser esta de aquí cortar esto de aquí cortar esto de aquí esta pudiera ser la tercera y mi pregunta es cuál sería la cuarta la cuarta carga cuál sería la cuarta carga a ver, aquí tenemos que hacer dos y tres porque porque hay que cortar y luego poner entonces aquí prácticamente ya se van las cuatro cargas aunque podríamos esperar para eso y luego mandar luego mandar otra unidad vamos a ver qué hacemos y vamos a ver qué hacemos o sea, me refiero a que podemos esperar porque aunque lo cortemos todavía tenemos que traer a Liang para ponerlo estamos hablando más o menos como de unos ocho turnos para poner esto entonces por eso es que comentaba eso de que necesitamos esperar a ver, aquí ya le están dando en su madre al caballito este como que se quiso pasar de listo y ya le están dando en su madre yo creo que vamos a yo creo que vamos a venir hacia acá vamos a venir hacia acá y vamos a ayudar vamos a ayudar al transporte de estas tropas de acá entonces probablemente empecemos a atacar desde acá porque ya estoy viendo que hay muchas, muchas tropas por acá tal vez ese caballo hasta se muere hasta se muere el cabrón eh, ándale ándale, ándale, ándale no, vámonos vámonos de aquí vámonos aquí ya se puso muy fea la cosa eh, aquí le vamos a poner hombre de espada para que ni ni pensemos en regresar hacia allá y creo que pues que por el momento va a ser todo eh creo que por el momento va a ser todo así que vamos a dejarlo por aquí y nos vemos en el próximo turno vamos a dejarlo por aquí vamos a dejarlo por aquí